son estructuras dentro de la célula que cumplen distintas funciones entonces tenemos 13 estructuras que debemos conocer los microfilamentos los filamentos intermedios y los microtubulos microfilamentos como ustedes pueden ver forman parte de lo que es la actina y la actina y la miocina favorecen lo que es el movimiento celular, la contracción bien, se forman pseudópodos, las células forman pseudópodos que están formados por actina y eso también favorece el movimiento celular a la citoquinesia bien, las microvelocidades tienen un esqueleto de actina y lo que ayudan es a aumentar la superficie celular para favorecer la absorción de sustancias a través de esa superficie más amplia las superficies amplifican el espacio de absorción de la célula bien, eso también tiene un esqueleto de microfilamentos entonces tenemos filamentos intermedios los filamentos intermedios mantienen el cell structure importante de los filamentos intermedios que nos pueden indicar patológicamente el tipo de tejido de acuerdo al tipo de filamento intermedio que tiene bien, todos estos indican tipos de tejido diferentes bimentina, tejido conectivo desmina, tejido muscular citokeratina, tejido epitelial las laminas son coberturas son filamentos intermedios que le dan estructura a el núcleo bien, al núcleo, a la membrana nuclear la deficiencia, las mutaciones de la lamina te producen la progeria o síndrome de Hodgson Glyphor, progeria bien proteína ácida fibrilaglial eso es una proteína la utilizamos, que es un filamento intermedio que se encuentra en los astrocitos y lo utilizamos para saber para identificar que un tumor por ejemplo, intracelular es un tumor del sistema nervioso central es de origen de astrocítico entonces, eso es una de las principales correlaciones clínicas que tenemos de los filamentos intermedios bien, que nos ayudan a la localización a identificar los tejidos entonces, tenemos los microtúbulos que estos sí cumplen otras funciones los microtúbulos favorecen la división celular por la formación del uso mitótico por la formación del uso mitótico que favorece la la metafase bueno, favorece a la mitosis en general pero es a través del uso mitótico es que se separan los cromosomas hacia los dos polos de la célula y se separan y ocurre la división celular entonces los microtúbulos también forman parte de el mecanismo de transporte de vesículas y de otras sustancias a través de las células dentro de las células aquí tenemos lo que es el transporte axonal por ejemplo entonces hay dos tipos de transporte de acuerdo hacia así el transporte se da hacia el núcleo que es un transporte retrógrado o un transporte que se da alejándose del núcleo que es un transporte anterógrado entonces esto está dado por proteínas que transportan vesículas utilizando los microtúbulos como como si fuesen el camino bien como si fuesen la carretera donde ellas se mueven esas proteínas y estas proteínas debemos saber cuál es el nombre de cada uno por ejemplo la quinesina favorece el transporte anterógrado y la dineína el transporte retrógrado esas dos proteínas deben de conocerlas bien deben de memorizarlas esto es para el movimiento de vesículas a nivel de la célula mitotic spindle hablamos de axonal trafficking los centriolos también están compuestos de microtúbulos los centriolos son las estructuras de donde nace el mitotic spindle bien y los cilios y los flagelos también son estructuras que tienen microtúbulos y tienen funciones de movimiento también funciones de movimiento por ejemplo el epitelio respiratorio epitelio pseudodotrificado ciliado con células calisiformes tiene cilios que se mueven se mueven de acuerdo a la función de la proteína la dineína ciliar bien la dineína la dineína ciliar favorece el movimiento de los cilios favorece la escaladora mucociliar por ejemplo en el tracto respiratorio que es es una combinación de la función de todos los cilios batiendo el moco hacia arriba hacia los tractos respiratorios superiores todo el moco de tractos respiratorios inferiores sube a través de esa escalera con un movimiento homogéneo de todos esos cilios que van moviendo el moco cada vez más hacia arriba hasta que el moco es deglutido en su mayor parte o o llega a eventualmente la nasofaringe etcétera pero la mayoría se degluta pasa al al esófago entonces eso es movimiento ciliado entonces de acuerdo a estas estructuras tenemos de acuerdo a los daños de esta estructura tenemos diferentes enfermedades por ejemplo el síndrome de cartageno entonces vamos a ver un poquito más la estructura interna de los cilios eso no es tan relevante que la tengan que memorizar per se la estructura pero por lo menos identificarla que es una estructura que se le dice 9 más 2 en la cual ustedes tienen un par interno de microtúbulos y tienen 9 pares de microtúbulos que los rodea estos tienen brazos de dineína tienen dineína ciliar que son los responsables de producir el movimiento que les estaba mencionando el movimiento ciliar el movimiento ciliar del epitelio respiratorio por ejemplo o de todos los epitelios que tienen cilios ¿cuáles epitelios tienen cilios o flagelos? por ejemplo en el caso de los los espermas tienen un flagelo pero los otros epitelios que tienen cilios son el tubo fallopian tube la trompa de fallopio tienen cilios para mover el huevo fertilizado hacia la cavidad endometrial hablamos de los lungs hablamos de los sinuses los senos paranasales tienen cilios porque tienen el mismo epitelio respiratorio el ear tiene cilios por lo menos en su parte media en oído medio porque la parte del oído externo tiene epitelio cutáneo epitelio estratificado creatinizado los ventrículos cerebrales tienen cilios también y tenemos otra estructura que se llama monocilio la estructura del monocilio es una estructura que aparece en el periodo de la gastrulación cuando se están formando las tres capas germinativas cuando estamos cuando estamos en en el periodo de dos capas germinativas cuando tenemos epidermo y hipodermo que pasamos a tener eh eh pasamos a tener endodermal endodermo mesodermo y epidermo es que en ese momento el monocilio favorece una favorece el movimiento celular y favorece el movimiento de células para producir lo que es la es lo que se conoce como la lateralización de los órganos o sea ustedes saben que tenemos órganos que se encuentran del lado izquierdo como el vaso y órganos que se encuentran del lado derecho el monocilio es un tú puedes darle para atrás por favor que está como que te cortaste te oye robotic mode ah ok en que parte cuando tú estabas haciendo el circulito en el dos ok y excusa mi corazón no no está bien tranquilo es que yo tengo una vaina aquí abierta que a lo mejor estaba consumiendo internet ok eh si como te mencionaba en el periodo de la gastrulación cuando se están formando las tres capas germinativas el monocilio favorece lo que es la lateralización de las células y la formación de estructuras que van hacia el lado izquierdo o estructuras o órganos que van al lado derecho entonces eso lo favorece el monocilio bien eso se encuentra en lo que se llama el nódulo primordial entonces eh que pasa por ejemplo si tenemos un daño ciliar entonces lo que vamos a tener en un momento lo que vamos a tener es problemas con todos estos órganos que tienen cilia por ejemplo la mutación de la adineína ciliar te va a producir lo que se llama el síndrome de cartagena entonces las manifestaciones clínicas del síndrome de cartagena ustedes se la aprenden de acuerdo a los órganos que van a estar ahora sin cilio por ejemplo el esperma no tiene cilio por ende el paciente pues el hombre va a ser infértil ahora bien ahora bien el esperma per se está bien o sea lo único que pasa es que el flagelo no se mueve porque no tiene linaina ciliar pero el esperma per se se encuentra bien entonces si tú haces una inseminación artificial ese paciente si puede fecundar bien entonces trompa de falopio no funciona si no funciona el auxilio de la trompa de falopio que le puede pasar a esa mujer con síndrome de cartagena que ustedes creen embarazo ectópico exactamente embarazo ectópico porque se va a fecundar un esperma de un hombre normal pero no se va a mover de ahí de la ampolla ¿verdad? entonces en embarazo ectópico se va a implantar ahí mismo en el falopio entonces en el pulmón ¿qué pasa en el pulmón? esto que está aquí ¿qué es eso? no ¿estás preguntando ¿cómo es? te estoy preguntando bronquiectasia no bronquiectasia excelente bronquiectasia una dilatación de las paredes de los bronquios ahora ¿por qué ocurre esa dilatación? bueno como no hay movimiento ciliar como no hay movimiento ciliar todas las bacterias que normalmente uno inhala si uno tiene un proceso bacteriano parece no se el moco no va a poder ser sacado de las vías respiratorias entonces se va a producir un se va a producir un proceso un círculo vicioso miren como ese moco que está infectado no se va a poder no se va a poder eliminar y esto va a producir una infección entonces la infección per se va a dañar la pared del bronquio la infección va a dañar la pared del bronquio y que va a pasar el bronquio se va a volver más grande se va a dilatar la inflamación produce daño a la pared y hace la pared más grande entonces cuando se dilata la pared esto predispone a que se acumule más moco y también ese más moco también va a predisponer a que se formen más infecciones lo cual va a seguir dilatando la pared bien entonces un círculo vicioso un círculo vicioso que produce ese daño que me va a conllevar a una bronquiectasia eso es la bronquiectasia señores esa dilatación de el tracto de los bronquios aquí tenemos un signo que se llama tram track tram track o sea signo de los rieles del tranvía del tram rieles del tranvía porque si ustedes se fijan aquí tenemos por ejemplo miren esas dos líneas acá paralela una a la otra son los rieles del tranvía parecen unos rieles de un tranvía eso es lo que se describe ¿lo ven? si ok entonces fíjense aquí también aquí tenemos un par de una arteria con su bronquio un vaso sanguíneo componente vascular con su bronquio usualmente la relación es esta es que la arteria o el vaso sanguíneo es más grande que el bronquio eso es lo normal que sea más grande que el bronquio pero si ustedes se fijan aquí el bronquio es más grande que la arteria con el componente vascular eso se llama signet ring sign bien signet ring sign entonces esas son manifestaciones clínicas normales comunes de síndrome de cartagénere en el pulmón en los senos paranasales sinusitis ¿verdad? esto se entiende en el oído no se producen tantas manifestaciones pero entendemos si no hay movimiento ciliar puede producir otitis media ese paciente va a tener otitis media repetición los ventrículos cerebrales no hay movimiento ciliar del líquido cefalorraquídeo ¿qué va a tener el paciente? ¿qué va a desarrollar? hidrocefalia hidrocefalia excelente va a desarrollar hidrocefalia se va a acumular líquido cefalorraquídeo y eventualmente no hay monocilio no hay movimiento de la monocilia por ende no va a haber lateralización no va a ocurrir la lateralización normal y por ende que en cartagénere ustedes tienen esto ¿qué es eso? Zahira ¿qué tú crees que sea eso? ¿qué cosa? aquí una dextrocardia exactamente una dextrocardia mira aquí donde dice que está el lado izquierdo ahí no hay corazón está de este lado una dextrocardia es un defecto en la lateralización por el daño al monocilio bien entonces eso es síndrome de cartagénere señores la dextrocardia usualmente se la van a describir que se escucha el ruido cardíaco del lado derecho o algo así le ocultaron fue del lado derecho los focos cardíacos entonces tengan eso pendiente ¿están claros con el síndrome de cartagénere? los dining arms son los que están afectados ¿verdad? sí ok entonces ¿están claros con el síndrome de cartagénere? ¿están claros con el síndrome de cartagénere? entonces ok vamos a hablar de de sodium potasio pump and digitalix bomba de sodium potasio es una bomba o sea produce el transporte activo primario transporte activo primario utiliza energía de ATP para producir un transporte de electrolitos en contra de su gradiente electroquímico ¿qué es eso que yo estoy hablando? normalmente hay altas concentraciones de sodio en el líquido extracelular ¿verdad? extracelular fluid y altas concentraciones de potasio en el intracellular fluid entonces la bomba de sodio y potasio porque tiene que transportar solutos en contra de su gradiente de concentración o sea como afuera hay mucho sodio y yo quiero y la función de la bomba de sodio y potasio es sacar sodio y entrar potasio eso yo necesito energía para hacer esto necesito gastar energía para producir una mayor para mover sustancias hacia donde hay mayor concentración ¿me entienden? entonces esto es lo que hace la bomba de sodio de potasio y por eso necesita ATP bien entonces esa es la función normal toma sodio de dentro de la célula lo saca toma potasio de fuera de la célula y lo introduce al líquido intracelular y mantiene eso va a mantener estas relaciones de solutos entonces ¿qué hacen los que hacen los digitálicos? los digitálicos son fármacos inotrópicos positivos son fármacos que aumentan la contractilidad del corazón yo lo utilizo por ejemplo en una falla cardíaca no mejora la mortalidad pero si mejora un poco la sintomatología entonces los fármacos que son inotrópicos positivos se encargan su función es aumentar el calcio intracelular entonces ¿cómo ocurre esto? mire normalmente en la membrana celular del músculo cardíaco tenemos este transportador que se llama sodium es el NX sodium calcium exchanger NXE sodium calcium exchanger entonces ¿qué hace este transportador? este transportador normalmente saca el calcio de la célula utilizando el gradiente de sodio entrando sodio a la célula saca calcio entrando sodio como hay mucho sodio fuera de la célula esa energía potencial la puede utilizar el intercambiador para sacar el calcio bien entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando yo tengo un digital que me está bloqueando la acción de la bomba de sodio y potasio? ¿qué va a pasar? ¿dónde se va a encontrar el sodio ahora? ¿qué va a pasar con el sodio? se va a quedar dentro ¿se va a quedar dentro de la célula? y eso va a disminuir el gradiente la diferencia de concentraciones que hay va a disminuir la diferencia de concentraciones del sodio que se encuentra fuera versus el sodio que se encuentra dentro porque va a empezar a concentrarse el sodio y eso disminuye la energía potencial entonces lo que pasa es que ahora este transportador no va a poder utilizar esa energía para sacar el calcio y por ende el calcio se acumula dentro de la célula que eso es lo que yo quiero cuando estoy dando un inotrópico entonces ese calcio acumulándose dentro de la célula ¿qué va a pasar? se va a unir la troponina y va a favorecer la contracción muscular como veremos más adelante entonces eso es lo que hacen los digitales ¿entienden? el mecanismo ¿entienden? yes bien entonces eso como quieran lo vamos a ver más a detalle en cuando vemos cuando estemos hablando de esa farmacología de los digitales entonces miren que pasa la bomba de sodio y potasio ustedes tienen que tener pendiente también que es estimulada por dos cosas estimulada por receptores beta 2 lo vamos a ver receptores adrenérgicos beta 2 ¿verdad? acoplado proteína Gs y es estimulada por la insulina la transcripción de los genes es estimulado por la insulina entonces miren una correlación clínica interesante el paciente tiene hipercalemia un paciente tiene hipercalemia ¿qué es lo que le damos al paciente? ¿qué le damos al paciente? cuando un paciente tiene hipercalemia insulina con destroza ¿verdad? a menos que tenga una glucosa una glicemia más de 180 tú se la puedes dar sola pero si no se la da con destroza para que no le produzca una hipoglicemia miren porque ¿qué le damos insulina? la insulina estimula la bomba sodio y potasio es de pedaza entonces ese potasio va que está elevado afuera una hipercalemia potasio en la sangre elevado le doy insulina y ahora el potasio entra dentro de la célula y se queda ahí normal ¿verdad? corregí la hipercalemia y evité que a ese paciente le diera una arritmia ¿qué también le podemos dar? a los pacientes con hipercalemia un agonista beta 2 dígase salbutamol ¿verdad? lo nebulizamos con salbutamol ¿qué va a hacer? un paréntesis aquí la polarizante también le dan gluconato de calcio ¿cuándo? ¿qué? le dan insulina destroza y gluconato de calcio excelente el gluconato de calcio es cuando yo tengo una hipercalemia mayor a 6 algunos libros dicen 6.5 o cuando tengo cambio electrocardiográfico de hipercalemia en ese caso considero darle gluconato de calcio de inicio como protector estabilizador de membrana cardíaca y evitar que le produce un arritmia al paciente y luego le doy insulina con glucosa en caso de que el paciente no tenga una hiperglicemia para disminuir los niveles de potasio en la sangre ahí es que le damos gluconato de calcio en caso de que no cumpla esos criterios lo podemos empezar con insulina normal y ya y hidratación y diuréticos o calle exhalato si lo queremos acá por vía gastrointestinal entonces eso es eso es el manejo de la hipercalemia entonces fíjense el salbutamol también yo lo puedo utilizar porque eso también me estimula me estimula la expresión de estos genes me estimula las bombas de potasio y también así yo puedo entrar potasio hacia el líquido intracelular bien bien excelente entonces entonces hay esos sodio sodio potasio un pombo esas son las principales manifestaciones las principales correlaciones clínicas ya más adelante entraríamos en detalle en patología cuando veamos electrolitos otras cosas que se pueden hacer hay algo que yo no entendía bueno creo que todavía no lo entiendo sobre las sulfanurías creo que las sulfanurías que pasó con ellas que se utilizan también en diabetes y tienen que ver como que inhiben el potasio eso tiene que ver con el mecanismo de acción de la sulfoniluria que bloquean el canal K-A-T-P K-A-T-P sur pero eso lo vamos a ver cuando veamos el mecanismo de liberación de la insulina vamos a ver todo eso eso en endócrino y vamos a ver ese mecanismo de acción en detalle bien pero ya bloquean ese canal que es un canal que constantemente está abierto de potasio entonces eso favorece que se despolarice la célula y pueda pueda liberarse la insulina bien bien pero eso lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a endócrino eso es lo que me confundía yo pensaba que era cuando hablaba de ese potasio yo pensaba que era la misma bomba eso de potasio no, no es esa ese es un canal acuarte eso es otro canal esto es la bomba eso de potasio y de pease eso es ese canal este es diferente bien otra pregunta o duda otra pregunta o duda con relación a esto no ok hay otra correlación señores con relación a lo digital miren lo digital los digitales ellos comparten el sitio de unión del potasio en la célula en la bomba de sodio y potasio entonces como comparten el sitio de unión ellos compiten por el mismo de modo que si yo tengo por ejemplo una hipercalemia si yo tengo mucho potasio entonces la función de lo digital disminuye porque no se van a unir a la bomba y en cambio si tengo una hipocalemia tengo una hipocalemia la función de lo digital entonces va a aumentar porque tengo menos potasio que compite con lo digital entonces eso es otra correlación importante entonces yo creo que ya con eso cubrimos las correlaciones más importantes con relación a la bomba sodio y potasio entonces vamos a collagen síntesis entonces collagen síntesis miren vamos a llevarlo desde el núcleo ¿verdad? no está el mouse porque se me pide se me pide el mouse desde el núcleo en el núcleo hay un gen por ejemplo hay muchos genes de muchos genes que codifican para diferentes alfa chains de que van eventualmente a ser colágenos tipos distintos de colágeno entonces vamos a seguir uno de estos genes ¿cómo se llama el primer proceso? que me va a pasar de gen a mRNA saída ¿cómo se llama ese proceso? ¿qué? ¿cómo se llama el proceso que me va a convertir ese gen en mRNA? la 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 translation transcription 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 es el gen y la la proteína transcription es paso de DNA a RNA translation es el paso de RNA a proteína a proteína oh ok so it's not this one then ok entonces tenemos un gen que ahora está pasando a un mRNA eso es transcription cuál cuál es la enzima que sintetiza el hn rna que la vemos el hn rna cuál de las polimerasas codifica para el hn rna la 1 no 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 esta es la que ronte no es explica la pregunta cuál polimerasa de rna polimeris cuál codifica para el hn rna cuál es que lo crea esa era la polimerasa 2 si señor rna polimeris 2 muy bien cuáles son los componentes entonces el hrna es un rna incompleto maduro ya listo si o no no ok cuál es qué le falta a esto para convertirse en un rna en un m rna cuáles son los procesos que deben de ocurrir porque después que se transcribe va el splicing muy bien splicing eso es uno y después del splicing es que va después de ahí del rna se forma el messenger rna antes de llegar a la proteína muy muy bien pero le falta alguna cosa para que sea un marina maduro el splicing es una de esas cosas que más le falta el cap en el pipe prime el five cap el five once in cap y que más y la polia de nil son como mucha de nil el poli tail excelente teamwork yes getting debajo del camión coming estamos sacando de de abajo como se diría eso en inglés cual sería el equivalente getting a no no pero eso sería traduciéndolo pero en inglés no hay una frase como que sería como salir debajo del camión o algo así yeah yo la voy a pensar y te digo entonces vamos i just came under a truck or something like that but it's not no ok pero después de eso es que va yo tengo una pregunta no tú puedes el 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 tú lo quitaste ya sí pero qué pasó after the the poli turn the five prime cap right ese proceso es de splicing ese proceso de la maduración ya de la maduración después de eso que va el mRNA después de eso que va el translation en el transcripción después de eso que perdón si el translation y después es que va ya una proteína ok entonces bien ya tenemos ese marinade maduro lo sacamos aquí a la lo sacamos a la al citoplasma entonces ese marinade se encuentra en el citoplasma qué va a pasar ahora vamos a sintetizar colágeno primero el colágeno de dónde es el colágeno de dónde ustedes creen que va haber colágeno adentro de la célula o afuera in or out of the cell no it's in the cell out ok sayra tú dices dentro in the cell ok por qué out the nucleus ahí es que se va ahí es que se encuentra el adn para sintetizar el colágeno pero ya la proteína del colágeno dónde se encuentra en el citoplasma se encuentra en el en el connective tissue o sea en el espacio extracelular bien oh interesting en el connective tissue ahí es que se encuentra el colágeno entonces como es una proteína que se va para afuera de la célula cómo con qué proceso la célula puede distinguir que esa proteína va a ser excretada con qué proceso qué debe de ocurrir cuál es la señal la manosa no manos para qué la manosa para que el manos six fósforo eso para el lisosoma ok eso para el targeting de proteínas hacia los lisosoma entonces qué proteína favorece señaliza que esa proteína que estamos sintetizando va a salir fuera de la célula cuál cómo se llama la glidin creo que tú dijiste se llamaba que eran como unas proteínas que envaginaba y sacaba que estaba el cop estaba el cop 2 cop 1 y la de al lado creo que era así como glidina no 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 era mi nombre srp yo creo que esa fue la clase que tú faltaste esa era pero es el srp brother recuerda que esa proteína entonces va a tener el lo que es el signal peptide bien el peptido señal que va a ser reconocido por el srp y eso es que va a favorecer que esa proteína siga su síntesis en el rough endoplasmic reticulum recuerdas entonces cuando cuando la proteína tiene el signal peptide se conoce como pre pro collagen pre pro collagen luego de que le quito el signal peptide pues eso se llama pro collagen bien empieza como pre pro collagen pero que pasa para llegar a pro collagen per se tiene que pasar por varias cosas cuáles son esas cosas lo primero es que esto que estábamos sintetizando es un alpha chain es una cadena una cadena de las que van a formar un pro collagen per se entonces esta tiene esta estructura que se llama que es gli xy eso significa que es glicina glycine otro aminoácido otro aminoácido y luego vuelve glycine que significa eso que tiene mucho glycine porque cada tres aminoácidos hay un glycine entonces el glycine es un aminoácido apolar un aminoácido apolar y como son aminoácidos apolares que son hidrofóbicos se tienden a unir entre si bien porque se unen entre si para separarse del agua porque son hidrofóbicos bien entonces seguimos aquí lo primero que ocurre la primera modificación que ocurre es la hidroxilation of proline and lysine residues o sea los aminoácidos de proline y de lisina se hidro ocurre una hidroxilación por la proline and lysine hidroxilase que requiere vitamina C bien requiere vitamin C para que ocurra esta hidroxilación entonces si no hay vitamin C se produce una enfermedad como se llama esa enfermedad scurvy scurvy ¿verdad? entonces que es eso háblame de ello háblame un chino bueno esa es la deficiencia vitamina C en esos pacientes se ven como las las mucosas se ven como vulnerables seguramente como que sangran las encías o sea mucosas cosas así ok otra picture bueno básicamente eso como que como si no se está disculpa si no se está sintetizando colágeno como tú crees que está la reparación de las heridas no se está reparando tú tienes easy bleeding exacto ¿qué más? yo me acuerdo nada más del bleeding of the gums the wounds are not healing y la petequia yo no así on the top of my mind no sé si tiene otro exacto el petequia de hecho es en los folículos pilos bien el perifollicular hemorrhages se llama perifollicular hemorrhages que es también por la misma debilidad del tejido del folículo piloso entonces esas son como las características más importantes del scurvy ya después las vamos a ver en más detalle pero ya ustedes saben por qué hay que ser le puede dar vitamina C o que un paciente debe de tener vitamina C vitamin C bien cuando después de una cirugía entonces luego ocurre clico-sillation de las moléculas de la pro-alpha chains y después se forma el triple helix entonces si yo tengo una mutación en el collagen 1A1 que es una de las genes que se mutan en la osteogénesis imperfecta aquí es que yo voy a tener el problema no se va a poder formar el triple helix y eso Zaira me va a hablar de la osteogénesis imperfecta ahora con mi zoom ¿verdad? el problema con la con la glicosilación el problema entonces sería en la glicosilación no el problema es que en el triple helix formation exacto el problema es que esas debido a la mutación esas pro-alpha chains no se forman no se no se unen entre sí y forman el pro-collagen bien entonces eventualmente miren todo esto está ocurriendo como le indica aquí en el rough endoplasmic reticulum entonces el pro-collagen eventualmente va a salir fuera de la célula va a ser va a ocurrir una exocytosis ¿cuál vesículas son las que favorecen el exocytosis vesículas cubiertas con ¿cuál proteína? esta es la que quería decirte ahorita que la está diciendo más es clarity no clatrin clatrin vesículas con clatrin bien bien entonces eso si favorece el exocytosis y el endocytosis entonces eventualmente ese pro-collagen sale al espacio extracelular se le hace el cleavage de los S-terminals y ya esto aquí afuera se llama tropo-collagen bien esto aquí afuera se llama tropo-collagen eventualmente todas esas tropo-collagen se unen entre sí y son stabilized by lysil oxidase que es una enzima que requiere cobre cobre y eventualmente tengo un collagen fiber dentro de eso que ya esos esos que están ahí son los que le decimos colágeno tipo 1 colágeno tipo 2 colágeno tipo 3 tipo 4 etc es a eso que le decimos eso esos son los types of collagen bien type 1 en todos los sitios ¿verdad? tendones hueso connective tissue type 2 cartílago type 3 particular fibers esos son los que primero aparecen eso aparece en el tejido en el granulation tissue cuando está empezándose a formar a reparar la herida primero es granulation tissue que tiene tiene esto tiene type 3 collagen fibers ya para cuando el tejido de granulación ya empieza a convertirse empieza a madurarse y eventualmente se regenera la herida hay un periodo de 6 meses aproximadamente en donde esas esas fibras reticulares se convierten eventualmente en colágeno tipo 1 este proceso requiere la acción de lo que se llama metaloproteinases metaloproteinasas que son proteínas que requieren zinc entonces ahí estamos viendo ya muchísimas estamos viendo los componentes que necesitamos para un buen un healing vitamin c cobre necesitamos zinc para wound healing ¿verdad? entonces eventualmente ya el type 4 collagen es el basement membrane membrana basal entonces eso es collagen síntesis señores ¿tienen alguna pregunta? no ¿verdad? dale esa ahí dale dale es una enfermedad autosómica dominante y hay una neumotecnia para aprenderse los síntomas que se llama patient can't bite tú vas a tener bones multiple bone fractures con mínimo trauma casi siempre tú lo ves con mucho trauma en los niños durante el nacimiento eso es el B ¿verdad? bones el eye es de los ojos tú vas a tener escalera azul debido al tejido conectivo translucente que se puede ver la vasculatura debajo de la esclera que por ende se ve azul porque eso es sangre eso es la vena coroido veins exactamente entonces ya es de los dientes tú vas a tener imperfecciones dentales debido a la falta de dentina y finalmente de ahí es de oído tú vas a tener hearing loss por los una pero esa hearing loss es una hearing loss conductiva ¿por qué? porque tú tienes los huesecillos del oído tan anormales exactamente muy bien excelente entonces otro feature que no está ahí pero que me salió en una pregunta es que ellos van a ser short stature porque es like the bones are gonna bend and they're gonna give the patient a little bit of a shorter stature ok and I think that's it el diagnóstico eh eh I just did the clinical features I no busque el diagnóstico está bien entonces miren cuando vayamos a hablar de una patología vamos a seguir a seguir la siguiente el siguiente orden de ahora ok déjame anotar eso epidemiology en epidemiology yo lo que quiero es risk factors bien y como se hereda quienes quienes son más males que females más females que males etc yo no 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 nos interesa de que son uno en que cuantos millones no no eso todavía no es importante para nosotros es risk factors quienes se afectan más que poblaciones etc entonces luego seguimos luego de epidemiology tenemos pathogenesis bien luego de pathogenesis tenemos clinical features luego de clinical features tenemos diagnosis and then treatment at the end and then we got treatment y prevención eventualmente si si es preventable entonces hay que seguir eso hay que seguir eso entonces diagnosis de osteogenesis imperfecta lo podemos hacer con un interesantemente con un skin biopsy ¿por qué? porque en la piel también hay colageno tipo 1 entonces lo que queremos ver es la mutación es la presencia de ese colagen tipo 1 alterado entonces sacamos skin un poquito de skin y ahí lo vemos bien el treatment es bifosfonate utilizamos bifosfonato ¿por qué utilizamos bifosfonato? porque son fármacos que inhiben la actividad osteoclástica y eso ayuda un poco a que los osteoblastos reheneren un poco más la matriz ósea y eviten las fracturas entonces eso es lo que usualmente hacemos en osteogénesis imperfecta pero si esas son las manifestaciones clínicas eso todo lo que tú acabas de hablar es del type 1 osteogénesis imperfecta type 1 el type 2 osteogénesis imperfecta de hecho es más severo aquí tenemos en vez de escleras azules tenemos escleras negras vamos vamos a buscar eso y tenemos otra cosa que se llama córdina femora que se llama femur en acordeón porque se tuerce tanto que parece un acordeón el femur vamos a ver eso ahora vamos a buscar a verlo aquí una imagencita estos son corregidos pero miren que esa osteogénesis es bastante severa vamos a ver acordeón femor entonces eso es una type 2 usualmente fatal temprana a temprana edad entonces eso osteogénesis imperfecta excelente eso es lo que debemos de saber con osteogénesis imperfecta entonces vamos a ver Erlen Danlos Javier vamos a ver si lo puedo hacer en el orden que tú lo dices bueno aquí Danlos es como un grupo de síndrome en lo que van a estar afectado la síntesis de colágeno la función en sí en la epidemiología vamos a ver que puede ser o los factores que ríes se puede decir o puede ser autosómica autosómica dominante lo que son autosómica dominante esperate que hay una guía en mi casa Javier se murió y está mandando a callar a todo el mundo si si no eso no puede salir en youtube acá no eso yo los videos yo los 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 pueden ver pero no lo 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 pueden ver para que no no estén cohibidos tranquilo pues vamos a ver si se callan como buen dominicano entonces el autosómica dominante en el en el estangos vamos a ver ya lo que van a aplicar en sí los genes por ejemplo ese que dice el colágeno tipo tipo 5 y el colágeno tipo 3 que es el vascular ya es por lo mismo tipo de colágeno que tú vas y bueno el 5 el colágeno tipo 5 tiene que ver con la superficie es o sea es como tejido conectivo pero a nivel de superficie cabello placenta y cosas así entonces el vascular que es el 3 tiene que ver con con como con fibras reticulares tiene que ver con vaso sanguíneo y todo eso que pasa que esos dos en particular el tipo 5 y el tipo 3 cuando uno va a la fisiopatología tienen que ver con los genes en sí por colágeno el uno es el tipo de colágeno después viene y dice que a uno estas son como las cadenas los alfa chains ajá los alfa chains a veces lo ponen así mismo en las questions que ya si tú viste los números tú puedes llegar a qué tipo de el colágeno ahí ese es el tipo de colágeno y ahí viene la alfa chains y siempre tiene un número y los tipos de alfa chains entonces el tipo de colágeno alfa chain tipo uno después tipo dos y así ¿verdad? eso ok entonces en la fisiopatología de esos dos que son autosómicos dominantes van a ser los genes ya uno sabe que ese por ejemplo que el dibujo ahí vendría siendo el tipo uno pero ya ahí estaríamos hablando de osteogenesis imperfecta o algo así pero en el tipo cinco sería col cinco a uno por ejemplo alfa chains uno col cinco a dos que es el la alfa alfa dos y así entonces en esos dos como estamos hablando de la función del colágeno y todo eso vamos a tener como manifestaciones el easy bruising que eso como que tú te 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 hace heridas fácilmente también hiper extensibilidad que ese ya sería en el en el tipo cinco ese es el les dan los clásicos el clásico que es el hiper extensibilidad de los de joints y también del skin entonces en las joints vamos a tener como de la foto ahí como hiper extensibilidad y en la skin vamos a tener hiper este no hiper flexibilidad en las joints y hiper extensibilidad o flexibilidad a nivel de la piel el pliegue ellos lo tocan y creo que te lo miden eso hasta donde puede llegar por tanta hiper elasticidad que tienen ya eso con los tipos autosómico dominante ahí abajo dice otro mutation incluso protocol legend peptidase eso ahí ya cuando vienen los recesivos que ya como a nivel de las enzimas hay una que hay uno que afecta que se llama clásica like que no es como endless dangloss en sí sino como que imita al endless dangloss y es una proteína que tiene como que estimula al gen que es la TNXB esa como que estimula la síntesis de colágeno si esa no está no se estimula la síntesis y tendríamos como un endless dangloss light clásico ok ok el otro que está entre los dos homicor recesivos es uno que está deficiente la hidroxil la prolil hidroxilasa que la vemos cuando estamos viendo la síntesis de colágeno la parte donde se ocurre la hidroxilación que está creo como como cofactor la vitamina C exactamente esa puede la deficiente y ahí está entre las autosómicas recesivas entonces las autosómicas recesivas tienen que ver con deficiencias de enzimas y las dominantes tienen que ver con genes estructurales y eso es algo que vamos a ver en genética la razón por qué por qué es que la deficiencia enzimática son autosómicas recesivas producen una enfermedad que se hereda de esa manera o sea porque lo que sucede es que sabemos verdad que si tenemos nuestros dos genes nuestros dos cromosomas en una autosómica recesiva por ejemplo yo necesito tener la mutación en ambos cromosomas del gene para que se dé la enfermedad porque si yo soy carrier no tengo la enfermedad tú sabes por qué eso porque si yo tengo una mutación en un solo gen en enfermedad autosómica recesiva yo no tengo la enfermedad no es como un gen dominante algo así porque no enseñan en la escuela ok 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 yeah i just want to repeat the question i'm sorry si por qué un carrier o sea una persona que tiene una mutación en uno de sus dos genes por qué esta enfermedad no se expresa en un carrier yo pensé que me había mutado porque cuando tú eres un carrier para tú poder expresar la enfermedad cada uno de o sea si tú eres el producto si tú eres un carrier verdad para tú eres un carrier tus dos provenitores tienen que tener el gen ok eso lo entendemos pero por qué eso porque la enfermedad es autosómica puede ser autosómica recesiva pero por qué está bien eso lo entendemos pero por qué por qué tú no lo expresas si porque tú no tienes la suficiente enough genes enough genes to express or something like that porque tú tienes sería lo contrario porque tú tienes tú eres suficiente en este caso por ejemplo en una enzima este este gen de este cromosoma está expresando un procollagen peptidase que está faulty un procollagen peptidase que está dañado pero este que está normal está expresando un procollagen peptidase que está normal entonces no se expresa la enfermedad porque la porque es es hablo suficiente porque la mitad de la expresión génica de ese gen es suficiente para evitar que te dé la enfermedad es suficiente para cumplir la función que cumple esa enzima por eso es que es autosómica recesiva claro bien es por eso ahora tiene sentido que regularmente son enzimas con enzimas y entonces las que son estructurales usualmente las proteínas que son estructurales como el colágeno per se son autosómicas domina que se expresan porque se unen entre sí y una daña a la otra una proteína sana se usa con una dañada y produce un producto dañado entonces necesitas tener toda la carga genética normal por eso con una usualmente la autosómica dominante yo tengo uno de los genes mutados y tengo la enfermedad y si tengo los dos genes mutados el paciente muere usualmente a temprana edad porque es necesario que tú tengas toda la carga genética normal en este caso bien entonces excelente y el diagnóstico ¿cómo lo hago? no lo tengo el diagnóstico yo vi que eran como diferenciales lo que lo que encontré decían diferenciales con por ejemplo marfan con homocistinuria y esas cosas pero no tienes que hacer una biosea de piel también entonces exactamente yo puedo hacer una biosea de piel toda la colagenopatía yo puedo hacer una biosea de piel si yo tengo un síndrome de ALBOR que es la mutación del colageno tipo 4 yo puedo hacer una biosea de piel al paciente porque ahí hay colageno tipo 4 también entonces es así el tratamiento no hay un tratamiento específico es de soporte es manejar la complicación esos pacientes eventualmente mueren a temprana edad por complicaciones tú sabes que a mí me salió una pregunta me salieron tres preguntas de eso y eso es lo que tengo en las notas esa otra mutación que dice el procolagenopeptidasa de eso me salió una pregunta y era que era lo que le pasaba como que que pasaba ahí que cuál era la deficiencia que tenía el procolageno y era que el procolageno fue a fail en la remover del N-terminal propeptide exacto esa pregunta me salió esto aquí aquí abajo esa me salió también me salió otra que el diagnóstico era por un era un paciente que tenía mucho easy bruising con scarring wide pero que tenía un prolapso de la válvula mitral exactamente y ese era el diagnóstico y me salió otro con una ruptura intestinal y era también el estado exacto hay una mira todo el tejido conectivo se ve afectado en el endalus entonces mitral valve prolapse por colagenopatía se produce o sea ocurre el mitral valve prolapse porque las válvulas mitrales no son suficientemente fuertes para soportar esa contracción del ventrículo izquierdo con toda esa fuerza y lo que hace que se prolapsa porque el connective tissue es débil en el mitral valve prolapse entonces el endalus también very aneurysms ¿verdad? very aneurysms el tejido vascular también es más extensile más weak y por ende tú tienes aneurysmas ahí en el polígono de Willy ahí arriba en el encéfalo y eso cuando se rompe te produce un subaracnoid hemorrhage ¿verdad? entonces very aneurysms también entonces esas son las principales manifestaciones de Ellen Dulles Syndrome entonces el tratamiento es de soporte entonces vamos a ver ahora Menkes Disease y con eso me parece que acabamos entonces ya con Menkes Disease lo que ustedes tienen es una mutación de las ATP7A es una proteína la ATP7A que se encuentra en la membrana vasolateral de los enterocitos entonces los enterocitos desde la luz del enterocito están resolviendo muchísimas sustancias ahora no me enfloquean el cobre el cobre a través de esa de esa proteína transportadora es pasa hacia el plasma donde se une a la a la proteína celuloplasmin que es la que transporta el cobre en el plasma bien a la celuloplasmina se une el cobre entonces en Menkes Disease lo que tengo una deficiencia de cobre porque esto no funciona entonces no hay cobre en la sangre no hay cobre en el cuerpo entonces que pasa cuando no hay cobre en el cuerpo no hay Lysil Oxidase Lysil Oxidase vimos que favorece el collagen crosslinking favorece el collagen crosslinking entonces igual tenemos weak collagen tenemos weak collagen en toda la parte del cuerpo tenemos kinky hair así se le llama el kinky hair syndrome mirenlo ahí el cabello está hecho de colágeno un cabello brittle se rompe con facilidad hypotonia cerebral aneurysms también por el weak las paredes vasculares con un colágeno débil se forman los aneurysms cerebrales y eso viene siendo las principales manifestaciones de Menkes Disease ok entonces el manejo de soporte podemos darle entonces le damos cobre al paciente yo decía que en sí no es como una deficiencia de la Lysil Oxidase es que no hay cobre y por eso la Lysil Oxidase no funciona exactamente la Lysil Oxidase está bien es que no hay cobre para que ella funcione no hay ese cofactor entonces nosotros podemos suplirle de cobre a ese paciente pero tenemos que dárselo a IV porque así nos saltamos ese transportador se lo damos a IV el cobre y se lo podemos suplir bien entonces el diagnosis copper levels van a estar bajos en niveles de cobre entonces bien 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 vamos a dejarlo aquí entonces señores ya lo que sigue Marfan entonces vamos a dejarle Marfan a Aníbal porque él se salvó hoy pero no se va a salvar el lunes vamos a ver si dejamos otros temas para el lunes ¿verdad? ¿verdad que sí? dale vamos a hablar el lunes con que vendríamos entonces entonces está bien a Aníbal le toca su Marfan vamos a ponerte Prader Willy a ti Javier y Angerman a Zahira nitido se estudian bien todo eso se estudian bien genética vamos a ver muchísimas cosas vamos a ver population genetics también ¿qué vamos a dar el lunes Franz? vamos a acabar vamos a dar Marfan y vamos a dar genetics entramos con genetics así que tú puedes estudiar genetics en fin de semana perdón ok got it yo me estudié genetics entonces vamos a dar genetics y todas esas enfermedades de genetics tú vas a mandar esa ahora mismo lo voy a enviar y vamos a hacer preguntas yo me guío de lo que tú tienes ahí y me voy entonces para el libro y lo leo en el libro exacto porque en el libro genetics empieza con con genetic terms eso es eso lo que pasa es que yo lo tengo así para no hacer 10.000 diapositivas de cada uno no 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 eso yo lo entiendo si yo puedo leer genetic terms y ya quedan go from there porque ahora no puedo hablar ni inglés ni español yo voy a estar bien está bien vamos a ver vamos a ver un blog vamos a ver mucho todo tú en ser population genetics por si llegamos ahí que vamos a hacer ejercicio de genetics vamos a hacer varios ejercicios bien esto ejercicio del harling weber vamos a dejar de weber bueno mis niños mis jóvenes doctores nos vemos el lunes yo voy a bajar y me voy a dar una cervecita porque ya se me acabó la que tengo aquí para subir y ponerme un rato esa es esa es la titula vamos a ver vamos a ver